El mar está agonizando, que no hay quien confíe en su hermano, que la tierra cayó en manos de unos locos con carenés. Continuamos con este espacio casi personal, en la que corresponde a esta semana está dirigido a un extraño debate. Cuando alguien ha sido presidente de un país, se supone que tiene un liderazgo sobre la nación, se supone que goza o al menos gozó en su momento del afecto de la población para que lo considere el líder de toda una nación que ponga en sus manos la dirección del Estado, de la cosa pública. Y eso se supone que usted debe mantener ciertos niveles de respeto en su discurso, en su lenguaje y en la forma de relacionarse con sus colegas, con sus pares de la política, aunque sean opositores, aunque sean contrarios. Esto lo digo a propósito de lo dicho por el presidente Hipólito Mejía hace un par de semanas, refiriéndose al presidente Leonel Fernández, cuando dijo que era un muerto político y que además iba a revelar cosas de él que lo iban a derrumbar, cosas que nadie sabe. Y yo creo que un líder, como en este caso Hipólito Mejía, si maneja información sensible de alguien y cuya información afecte a la nación, no una información suponiendo de carácter personal, sino una información cuya revelación hecha por los hechos hechos por alguien, usted tiene el deber moral de revelarlo, porque si no usted es cómplice por omisión. Entonces, ¿cómo puede decir un expresidente que otro expresidente maneja información de él que van a estremecer el país y usted no la dice? Es un acto de irresponsabilidad, pero además llamarle muerto a un liderazgo como el del presidente Fernández, presidente en tres ocasiones, y que todas las encuestas dicen que es el puntero dentro de su partido y puntero frente a él mismo que lo adversa y frente a Luis Abinader también según todas las últimas encuestas. Eso le dio municiones al presidente Fernández y a su equipo para entonces salir a la calle cuando el presidente le dice que si no, que si está muerto, por lo menos no lo han enterrado, ¿verdad? Pero además le dio municiones para sacar un tema que anda sonando en los barrios y en los actos políticos que se llama Vivito y Coleando. A propósito de esa respuesta, entonces Hipólito Mejía vuelve y le dice que es un hediondo político, pero por favor, que dice que hay muertos, que hay gente que está en vivo, pero hediondo, ese es el lenguaje que vamos a utilizar en un proceso de pre-campaña, ese es el lenguaje que se le tiene que transmitir. Yo creo que el presidente Hipólito Mejía comete un grave error y yo creo que se puede ser adversario, enconado inclusive contra alguien, pero ser respetuoso en el lenguaje. Yo creo que este país amerita y necesita elevar el nivel del lenguaje, no empequeñecerlo ni disminuirlo. Así que si el presidente Hipólito Mejía pretende seguir por esos caminos, creo que no le va a dar resultado. Le está dando munición y al contrario, y se descalifica frente a la sociedad. Usted que recapacite, presidente, usted está a tiempo todavía. En otro orden, y dándole seguimiento a esta situación del encuentro de Corea del Norte y Estados Unidos en Singapur, quisimos consultar a uno de nuestros más expertos profesionales en el tema internacional, con Iván Gatón, a ver qué piensa y qué opina de esta situación, de este encuentro histórico entre el presidente Donald Trump y Kim Jong-un en Singapur. Adelante. Buenas noches, Grimer y los televidentes de CasiPersonal. Evidentemente que estamos ante un giro que marca un paso trascendente en todo lo que es la paz internacional, porque si ahí existe una zona en la cual hemos tenido siempre grandes temores, es la península coreana. La reunión del presidente Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un marcan un antes y un después en la geopolítica del Asia. Vemos a una Corea del Norte que primero hace un acercamiento con Moon Jae-in, quien es el presidente de Corea del Sur. Esto muestra un nivel de distensión que ya lo habíamos visto con la visita que hace Kim Jong-un a Pekín. Demostración está muy importante porque Kim Jong-un no había tenido ningún tipo de acercamiento con Xi Jinping. Lo cual demostraba que existía cierto encono de parte de Pekín hacia Pyongyang. Esto reconfigura un poco el mapa de las relaciones de la región donde algunos países en la zona ya han expresado su preocupación por la promesa del presidente estadounidense Donald Trump de no llevar a cabo ejercicios militares conjuntos. Y lo que estamos viendo, y esto es importante, es un giro copernicano en las relaciones de Estados Unidos con Corea del Norte. Desde 1950 a 1953 que se llevó a cabo la guerra de Corea, no se había firmado un armisticio y ninguno de los presidentes desde esa época, desde Franklin Glenn Roosevelt, siguiendo por Eisenhower, siguiendo por el presidente Kennedy, Lyndon Baines Johnson, pasando a Richard Nixon, Gerald Ford en el corto periodo que estuvo en la presidencia, Jimmy Carter, Ronald Reagan, George Bush padre, Bill Clinton y pasando a Barack Obama, ninguno llegaron a tener un acercamiento como lo ha hecho el presidente Donald Trump. Así que esto es importante y relevante para el planeta que finalmente es cadáver insepulto de la Guerra Fría que es Corea del Norte, ese país ermitaño en un mundo globalizado que es Corea del Norte, pueda tener un espacio de insertarse en el planeta y esto es solamente por la vía diplomática que puede lograrse. En buena hora, la diplomacia china ha hecho su trabajo y en buena hora, la humanidad tiene un respiro en esas angustias que nos da el vivir en un cambio de época. Muy buenas noches y mis respetos para ti y para los televidentes de tu programa. ¡Gracias!